Comienza Eros Ok raza, esto es un round a pura sangre Es un round a pura... Sangre Pura... Sangre Sangre, no hay... Can't be Esa mano arriba, ok Ok Ya, cuando estás atrás Ey, lo primero, quiero ver arriba esos puños La verdad que creo que ahora le toca el duro Me toca contra ti y yo pienso que no es puro Si se llama Prezi, piensa como Maduro Alguien le cree, es detestable La verdad que ahorita eres un don nadie Va a ser tanto ahorita la paliza en esta tarde Que voy a hacer que te pongas un nombre honorable ¿Qué es esa mierda? Eso de Prezi ¿Qué es esa mierda? De no tener techniques Bajas al escenario pa' hacerte un imbécil Yo magia natural, como ver jugar a Messi Él, esto no le sabe, preside precioso pendejo, no mames Maduro no atrata a nuestros freestylers Maduro desde México chingas a tu madre Chinga a su madre Maduro Chinga a su madre Maduro En México obrador, si lo para de culo Este es un país en donde si estamos seguros Ese verguero dejó la plata por sus compañeros En mi patria nací, en mi patria me muero Hijo de puta, la patria es primero Y una mano arriba Y esto fue en el tren Tú hablas de mi patria, cada quien a lo suyo Yo soy de Costa Rica y te lo digo con orgullo Por la manera en la que fluyo Yo soy lo mejor de un país, tú lo más normal del tuyo Así que idiota entiende tu posición ¿A dónde está Prezi si pregunto por campeón? Llegué a Campeche y pregunté por la región Y la única referencia fueron tacos, ¿me entendió? No representaste Tú dime imbécil, ¿a dónde los dejaste? Es cierto que yo de mi tierra tuve que marcharme Para hacer las cosas mil veces más grandes Este es un marica Ahora resulta que con esas rimas a mí me aplica Mi tierra la quiere, eso me aplica Hoy cocinando con el Dan, cocinamos cochinita Pero no pasa nada La rima era equivocada Al menos saben que no fue pensada De Costa Rica tienes cara de Colombia Veo esas trabadas hoy Oye, ten paciencia No eres bueno aquí en la competencia Es malísimo ante la audiencia Él es cero, pero no de Versace Le quité la esencia Tiempo Fuerte ruido Fuerte ruido, fuerte ruido Ya Round 2 Ey, ¿cómo se la están pasando Guadalajara? Esta fiesta apenas va empezando Eso es, eso es Son dos minutos Cuatro por cuatro con temática Terminó Prezi Prezi, tú comienzas Y la temática es Fantasía en la jungla urbana Simón Ok, raza Esto es Camp Camp Dale Manos arriba, ¿o qué? Ey, 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 ey ¿Cuál es la cara? Ey, 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 ey Ok Una, dos, en, tres Dos Para, 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 para Para este bastardo No le queda claro que aquí yo soy el más pesado Obviamente estás perdido y no estás enterado Ungla y fetiches, eso me queda claro Porque nunca falta el metiche de los gustos raros No, 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 no Me parece que tan solito te paras Me parece que todo lo que haces es decir estupideces Y yo te lo digo pa' la cara Me vine para CDMX y esta sí que es una jungla urbana Y mi fantasía es que el rap me ponga un plato Y que me pague mi sala, hijo de puta Ya sé que rapeas Ya sé que rapeas Ya sé que él tiene cosas de rap No hace cosas feas Pero yo hubiera traído unas perras tijeras Porque así se den cuenta que Leo no es nada sin su melena Sin su melena pero ya no me lastima Yo quiero ver la manita arriba desde la tarima Porque la verdad que heritos bien ella te determina Me parece que rapeando tan solo los contamina Si tú ya no tienes rap competito no me la digas Ahorita yo vengo pa' darte la bienvenida Una cosa es ser leyenda en la calle Y otra ser una puta en las esquinas Cállese la verga que seguida no me mata Pero piensa que es el número uno Y él sí lo maltrata porque quiere ganarme Pero no sabe, está en la plaza Por eso lo parto como Eddie Porque esta es mi raza Maricón de mierda No me vas a ganar Enseguida hoy Prezi te mata La gacela corre rápido Pero el guepardo lo alcanza Pero es más rápido Pero no me gana Mira la verdad que ahorita te lo digo pana Que tú puedes intentarlo Tú con esas preparadas Pero con ese estilito que tú tienes No me ganas Si hablamos de la vida Y una fantasía urbana Es que el mundo es tuyo Lo dijo Tony Montana Lo dijo Tony Montana Se parece a él Va a terminar en mis barras Yo defiendo mi plaza Pram, pram, pram Hoy estoy de casa Hoy estás de casa Pero la verdad no sé lo que harías, idiota Me parece que este no tiene nivel Y no lo nota Que estás de casa Pues las balas me rebotan A los Deadpool Si me cortas las patas Me crecen otra Tiempo Fuerte aplauso Guadalajara Fuerte aplauso Yeah, yeah Eh raza sin spoilers Yo no lo he visto Hey, hey, hey ¿Cómo estamos Guadalajara? Gracias por ese recibimiento Por ese calor Pero se cuesta en la casa Y seguimos Round 3 Dos minutos Cuatro por cuatro Apura 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 Sangre, ¿nois? Ya no le tengo confianza, güey Esa mano arriba Muy bien 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 Ay, hey, hey Hoy vine yo para dejar las cosas claras Yo rapeo con palabras, no con balas Es mi segunda vez aquí en Guadalajara Pero donde llego hago que nunca olviden mi cara Ay, hey Hey, me la pelas No me importa si eres tico o de Inglaterra Como dijo Letty mucho antes de que muriera Los mexicanos están al grito de guerra Ay, hey Mexicanos al grito de guerra Obviamente sí, rompiendo todas las fronteras Sé que los mexicanos tienen grito de guerra Y necesitaban que un tico al ejército se uniera Sí Pero no, no lo doy marica Porque te damos chibra y esa mierda se aplica ¿Crees que a ti te necesitan? Mejor cállese a la verga y vuelvasen pa' Costa Rica Me voy pa' Costa Rica Me voy yo solito Pero antes de eso te descuartizo y pa' mi equipo Ellos no me dan a mí lo que necesitan Pero el rap me dio todo lo que yo necesito O sea que él no necesita nada Porque no hizo plata, es una mamada Él quería que Navas lo patrocinada Para que sea Keylor se volviera Navas Me volví Navas, mi compañero Y es cierto Soy Keylor Navas, estás muerto Soy como Keylor Navas Por cómo me estás viendo Y ni por ser de donde yo soy Me quitan lo que tengo Claro, claro que sí Entonces, ¿para qué chingado vienes a nuestro país? Para que vienes a la tierra del maíz Solo viene cuando lo sacan de la Champions League No es así, no es así Cueste lo que cueste Tienes que admitir que solo eres una peste Vine pa' tu país pa' rapear y que se reinvente Y no tengan que escuchar a pendejos como este A pendeces como este Pero este me la pela Pero el pendejo se revela Claro que yo soy una peste Porque soy como peste negra Tú eres como la peste negra Porque tu boca ahorita mismo Yo desearía no olerla Pasta de dientes Debes conocerla Antes de subir al evento Pa' que no te huela mierda Pa' que no te huela mierda Pero la de él Apuesto que le huele a verga Es una groupie Porque si hace rato Se la estaba chupando a Chuty Eso no ¡Ey, ey, ey! Guadalajara, muchas gracias Es un honor para mí estar aquí con ustedes De mis primeras veces por acá Y me han recibido como nunca Así que se los agradezco Costa Rica está en la casa Segunda vez que estoy acá con ustedes Los amo mucho Guadalajara Yo lo único que quiero es representar a mi país Y representar a mi ciudad Que es Campeche Miren, esto es para ustedes Chingada madre, hay huevos ¡Ay, que le caiga! ¡Los amo mucho!